¿El Salvador se puede ilusionar de ver a Messi, Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, un buen lapso del partido, o si no, todo el partido en el estadio de Cuscatlán? No me quiero aventurar a decir algo que después no pueda cumplir, pero la idea es que este inicio de pretemporada y este primer partido comprenda a todo el plantel de Inter de Miami. Después las circunstancias, la forma en que ellos están, la cualidad física con la que lleguen a ese partido, determinará si están, si no están, y cuánto estarán en caso de que así sea. Bueno, deja dudas. Yo creo que van a jugar un ratito. Al contrario, y de titular, y de titular, y de titular. Interpreté, por esas palabras, que va a jugar todo el plantel. En un momento, lo que va a hacer es 11 cambios. Comenzará con los titulares, terminará con los suplentes. ¿Sabes qué yo creo que no? Que va a ser una mixtura. Yo creo que, por ejemplo, empieza Messi y empieza Jordi Alba. Segundo tiempo, sale Messi, sale Jordi Alba, entra Luis Suárez, entra Busquets y alguna figurita más. Entonces, mantiene figuras en la cancha y tiene más contento al público que pagó ese dineral del cual estaba haciendo referencia. Bueno, primero que todo, nadie está obligando al público a pagar ese dineral. Es cierto. Esta es la ley de la oferta y la demanda. Es un mercado totalmente libre. El Inter Miami, Gerardo Martino y Messi no tienen ninguna responsabilidad de jugar el partido, salvo que esté establecido en un contrato. Cualquier persona que sabe negociar, como lo hizo Guatemala, por ejemplo, porque Guatemala sí lo puso en el contrato y Messi jugó los 90 minutos. Tuve la fortuna de presenciar ese partido a nivel de cancha, no como a Costa Rica, que le vieron la cara. Messi nada más fue a pasear, llenaron el estadio y no jugó un solo minuto. Por eso, espero que El Salvador se haya avivado y haya hecho las cosas como le hicieron mis compatriotas, que con tinta y con papel aseguraron que Messi tenía que jugar. De lo contrario, Messi, Martino y el Inter Miami no tienen ninguna responsabilidad. Pero hay otra cosa detrás de todo esto. Y voy con usted, Caro. Voy con usted. Es que está empezando el año futbolístico. Hay que cuidar la integridad física de los futbolistas. Entonces, es totalmente entendible desde la posición del entrenador que no corra riesgo para que sus jugadores no se lesionen. O sea, acá hay que balancear todo. No es poner a Messi 90 minutos. Sería una locura, en mi opinión, ponerlo 90 minutos. Y hay que enfocarlo de manera correcta, Jorge. Si no juegan Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, no pasa absolutamente nada. Aquí el tema es Messi. Está bien, perfecto. Todos, cualquier jugador, el menos promocionado, de repente tampoco 90 minutos cuando recién empieza el año futbolístico, Caro. Rapidito, yo creo que el Tata, y lo que yo interpreto de las palabras del Tata, es que él va a hacer todo lo posible para poner a la gente o a los jugadores que la gente quieren ver. Pero que si hay algún lesionado, que si hay algún tema físico, evidentemente no los va a arriesgar. Pero yo me imagino, José, que eso tiene que estar por contrato. A ver, tú no puedes obligar a un técnico que ponga un jugador si está lesionado. Pero por esa cantidad de dinero que está pagando la gente, seguramente el dinero que le está pagando El Salvador al Inter de Miami, a ver, no nos caigamos en cuento, el Inter de Miami no hubiese ido a El Salvador si no le hubieran dado una buena cantidad de plata para que jugara ya con Messi incluido. Eso pasa con el Barcelona, con el Real Madrid, con las elecciones mundiales, con Argentina, que a veces tú dices, ¿por qué Argentina está jugando con esto? Bueno, porque ellos son los que pagan el dinero para jugar contra el campeón del mundo. Eso debe haber hecho El Salvador. Exactamente. Bueno, ahora, el partido es un partido elitista, para gente que tenga plata únicamente. Sí, sí. El técnico igual entiende todo lo que ustedes dicen. Perfecto. Están en pretemporada, no puede exigirlo al máximo el técnico. Todo lo que quiera. Su primer partido del año. Pero igual que tenés cierto respeto y consideración con la gente. Los técnicos tienen que hacer. Ese no es un problema del técnico. A veces son muy egoístas. A veces son muy egoístas los técnicos. Yo le voy a decir más. Es verdad. El hecho de que Messi juegue más de 30 minutos, si es que juega a los 30 minutos, es una muestra de respeto absoluta. Absoluta. Messi, a los 36 años, primer partido de temporada, no debería de jugar más de 30 minutos. Y quiero decirle algo, Hernán. Yo no me voy a olvidar. No me voy a olvidar. Ya dijo José. Fue Argentina-Costrica con Messi. Messi no jugó un solo minuto. Ni un solo minuto jugó. Te lo acabo de decir. Muy mal, eh. Muy mal. Bueno, pero ¿en qué momento fue aquello? Yo no sé. ¿En qué momento fue aquello? No recuerdo. Yo hablo de este momento. 2014, 2015, por ahí. No, no, no. ¿Momento de temporada? ¿En qué momento de la temporada? No recuerdo el momento de temporada. No podía jugar. Bueno, ¿entonces para qué trae? 20 minutos. Pero Hernán. No tiene nada que ver a Hernán Pereira. Estamos hablando de otra cosa. Quiero decirle algo a Hernán Pereira. No es otra cosa. Quiero decirle algo a Hernán Pereira. Recién arrancamos el año y ya está alcahueteando a Messi. Porque lo que usted le exige a Martino es lo que le debería exigir a Messi. Porque Hernán, aquí todos sabemos cómo son las cosas, ¿no? Si Martino dice, Messi vas a jugar. Y Messi le dice, no, no quiero. Usted sabe. Messi juega cuando quiere. Messi decide cuándo va a salir. Messi decide con el entrenador si lo van a cambiar o no. Algo que Messi se ha ganado, ¿eh? Pero lo que Hernán le pide al técnico, que tenga un poquito de consideración, que se lo pide a Messi. Eso sea así, ¿eh? Eso lo dice usted. Yo no tengo pruebas de que eso sea así. Usted las debe de tener y sería lindo que lo muestra. Claro, las tengo. Se lo imagina, pero... ¿Sí? No sé por qué me dice que soy un alcahuete de Messi. No sé por qué me dice que soy un alcahuete de Messi. Aquí el máster de los alcahuetes es usted, sin lugar a dudas. No, le digo porque usted se lo pide a Martino cada tarde. Yo lo que digo es que un técnico... No, bajemos no. Porque cuando el tipo me agrede a mí, usted Ramos no dice nada. Yo tengo que responder para que usted diga, bajemos. Yo estoy de acuerdo que estuvo mal. No te diga, bajemos. Estuvo mal. El tipo ese que me hace calentar, que ya me hace calentar, ese tipo que está ahí. Que me hace calentar. Una verdad. Ya me han dicho alcahuete de Ramos, alcahuete de Ramos. Yo no dije nada sobre el piquito. Y el tipo es el alcahuete de todo el mundo todas las tardes. Todas las tardes. No lo escucháis. Por favor, la gente no se deje engañar. Aquí la gente tiene bien claro quién es el alcahuete de Jorge. Kevin, que habla. Por favor. Perdón, aquí la gente tiene bien claro quiénes son los alcahuetes de Jorge. Jorge, en plural. Batista era el técnico de Argentina. Sergio Batista era el técnico de Argentina. En Costa Rica se había generado una gran expectativa porque Messi iba a jugar con la selección. Iban a ver a Messi. No juega un solo minuto. Ni un solo minuto. Ni un solo minuto. Ni un solo minuto. Sí, pero es en julio. Estoy de acuerdo con Pereira sin querer ser alcahuete. Que hay que tener un poco de respeto por la gente. No te cuesta nada meter un jugador que la gente se muere por ver dos o tres minutos. Bueno, pero el Tata no tiene nada que ver con aquello. Claro que tiene que ver. El fútbol es el. ¿Por qué? Tiene que ver. Sí, el técnico. El fútbol. El fútbol es también el respeto por el hincha. El fútbol, saber de fútbol, es saber también que la gente fue al estadio a ver a Messi. O sea, no te puedes hacer. Estoy de acuerdo. No te puedes abstraer de tu tema de técnico. Messi va a jugar. Y no considerar a la gente. Ustedes ya están tratando el caso como que Messi no va a jugar. No, no es eso. No tengo pruebas, pero estoy seguro que Messi va a jugar. Va a jugar. A no ser que, mi Dios para mí, de aquí a allá, pase a mí por mi mente físico. Messi va a jugar un rato. No debería de jugar más de 30 minutos. No debería de jugar más de 30 minutos. ¿Sabe qué es lo que pasa, Jorge? Y se lo voy a decir con toda la autoridad que tengo, porque soy el único centroamericano. A los centroamericanos siempre nos ven la cara. En su momento nos cambiaron espejitos por oro. Ahora nos siguen viendo la cara. Exacto. Pero le venden equipos de Europa y ustedes lo compran. Le venden equipos de Europa y ustedes lo compran. Tiene razón. Tiene razón. Escuche, Jorge. Sí, pero déjeme terminar el punto. Déjeme terminar el punto. Tiene razón. Sí, compramos equipos de Europa. Todo lo que usted quiera, es cierto. Si fuese la América de México, si fuese Cruz Azul, si fuese Chivas, no estaríamos teniendo esta conversación. Messi se lo hizo a Costa Rica, porque Costa Rica es de Centroamérica y Costa Rica no existe. Se lo van a hacer a El Salvador, porque El Salvador tampoco existe. El centroamericano tiene que hacerse valer, tiene que hacerse respetar. Por eso, felicito a Guatemala que lo puso en contrato, en el contrato. Quiero el VAR, después del partido, El Salvador Inter Miami, quiero el VAR en este programa. Messi va a estar en ese partido. Si la noticia cambia, cambió la noticia. No cambié yo, Jorge. Mire usted, mire usted. Jorge, mire, es tan así. Una anécdota, rapidito, que yo no sé si ustedes saben, que una vez fue a jugar Pelé, Pelé, si no me acuerdo, con Santos en Bogotá. Y el árbitro del partido expulsó a Pelé. Sí, sé la historia. Le cayeron a golpes al árbitro y entró Pelé otra vez. O sea, eso te habla de que hay personajes que hablan por sí solos. 29 de marzo del año 2011, Argentina visitó Costa Rica en el Estadio Nacional. Más de 35.000 espectadores pagaron la entrada. Está bien, mire usted. ¿A qué altura de la campaña de ese año? ¿Se da cuenta usted a qué altura, ya terminando con 50 y pico de partidos encima del lomo de Messi, y de todos los jugadores, no? Entonces, Messi habrá tenido algún problema físico y no podía estar. Y no es, a ver, no son superhombres, no son robots, son jugadores de fútbol. ¿Para qué viajó? ¿Para qué viajó? Y no sé. ¿Quién no quiere ir a Costa Rica? Usted tan pronto, tan pronto usted puede ir a Costa Rica. Lo obligan también, no lo sé. Sí, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? Yo quiero ir a Costa Rica las veces que pueda. Y Messi también. Yo voy, sí. Mira, es divino. Entonces.